Es el calamor animal marino que con gran fervor y sin desatino declara su amor a cualquier vecino. Es el calamor animal marino a malas anemonas y a los salmones a los arrecifes y a los tiburones a malas sirenas al agua y la sal a los marineros y a su capitán. Para alimentarse se suele comer dos o tres suspiros una vez al mes y los que le sobran van a la deriva flotando en la espuma abajo y arriba. Cuando por la noche con la luna llena veas una ola besando la arena no te quepa duda va llena de amores que hay en los suspiros de los calamores que hay en los suspiros de los calamores. Gracias. 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 Gracias.